¡Suscríbete al canal! De repente lo estoy disfrutando A ver, estoy esperando que me conecte Porque lamentablemente esta partida no entra al principio No sé en qué momento me conecto A ver si me sale en el chat Aún estoy Estoy practicando aún con el modo cine porque No sé usarlo bien, lamentablemente A ver Sigo sin verme Ahí estoy, ya aparecí A ver, primera persona De Riven Muy bien, pues vamos a ver cómo he jugado esta partida Espera, primera persona dije De Riven Ay Honey no Roto no, Charlie no ¿Dónde está Riven? Aquí está Riven Pues nada, empiezo y digo Bueno, pues voy a cambiar Cojo mi Claymore Que por cierto ya aprendí a usarlas La pongo en una zona Muy capulla La verdad Porque soy cabroncete Soy campercete Cabroncete Y nubete Pero bueno Esto es brutal He lanzado una granada aleatoria Y he matado a un tío Quiero que lo veáis con más Detenimiento Este es un momento bastante Importante en mi carrera Matar a un tío aleatorio Fijaros en En A ver, ¿dónde está? En esta Pobre persona Tiene cara de cabrón Sí, pero no me hizo nada Simplemente está corriendo con su arma Quiere pasear Se ha vestido bien Tiene su RPG en la espalda Es su mascota Se llama Eugenio Y simplemente quiere dar una vuelta Pasear por el jardín Y ahí estoy Yo el capullo Con mi arma Ahí con mi cara De indiferencia total Me da igual No tengo emociones Nervios de acero El tío tan feliz La, la, la Voy a pasear Voy a coger Una flor Que tengo en el bolsillo Y tirarla Por alguna extraña razón Y de repente Muere Vamos a verlo otra vez Tan tranquilo El tío corriendo ¿Dónde está mi granada? No sé cómo lo he matado Porque ni siquiera ha tirado granada Pero el tío Se ha muerto Y se ha caído encima De una manera muy fea El pobre se habrá hecho mucho daño Esta imagen Podría perfectamente estar En una película Apta solo para mayores de edad En fin Voy a seguir Con mi Primera persona Ha sido mi primera muerte Con muchísima suerte Y aquí estoy campeando M A yo Camper Yo Esperando a ver si Se asoma alguien Para mandarlo directamente Intento matar a ese Por supuesto Mis reflejos de Tres segundos De Tardanza No me sirven de nada Me cargo este Pero gas 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 ¿Qué os creíais? Que no Que no me mata Y que yo salgo del gas Siempre Soy inmune Tengo una máscara de esas A ver ¿Qué más pasa por aquí? Estoy mirando a ver si hay algún camper Y sí Veo en un momento una persona Pero lo está matando a otro Y he conseguido una asistencia Soy muy paranoico con estas cosas Porque siempre me quedo mirando para atrás Por si viene alguien Y a ver ¿Qué más pasa? Me asomo por aquí Me asomo por allá Veo un par de cabezas Intento darle alguna Le doy Pero no se muere Recargo mi arma Ahí Tunea Docani Este tío no se asoma bien Cabrón Pero sí que le mata No sé cómo Ni siquiera le he dado A ver Cámara libre Gracias Cámara libre he dicho Este tío aún está vivo Sí Oh Es el pobre que se comió mi granada Ahora simplemente está paseando Ahí quiere jugar Airsoft con sus amigos Y Veo algo en el cielo Tan 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 Una nube A ver Ahí estoy yo Asomando por la ventana Como un cabroncete Le he dado en el brazo Y el pobre se ha muerto Hombre Cachitos de carne Supongo que Eso tiene que doler mucho No los cachitos de carne Sino Imaginaos una bala Imaginaos que yo soy la bala Y atravieso Su brazo Así ¿Nunca os lo habéis Planteado? ¿Cómo tiene que doler eso? ¿Hasta dónde llegaría siquiera la bala? ¿Atravesaría todo el brazo? ¿O se quedaría? No sé ¿Por aquí? Pero bueno El tío se llevó una buena sorpresa Y cayó fulminado Y yo LOL Estoy Trololololol Voldemort Voldemort Lanzo 1-2 Me quedo mirando A ver si se asoma algún gilipollas más Veo ahí ¡Eh! Camper Me ha disparado el camper Y digo ¡Uy! Malo 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 Me quedan dos bajas Para lanzar El El apocalipsis El napalm Así que mejor no me asomo Mejor espero que alguien lo mate Me cargo a este A este sí que le di y todo Digo Joder Solo queda una baja Vamos Vamos Sobrevive Riven Tienes que hacerlo Tienes que hacerlo bien Vamos Asomo Camper Camper Asistencia Que pena Y a ver Falta uno Venga Que tú puedes Y atentos a esta baja ¿Cómo demonios ocurrió? No lo sé Pero este tío Ha muerto Cuando le he dado Aquí Vamos a verlo Otra vez No me jodas Es el mismo Es el pobre Strelok Strelok en ruso Significa disparador Pero de momento Creo que le vendría más Un apodo Distinto Mala suerte tiene este tío Pero muy mala suerte Tiro lejano Y lanzo Napalm Encima lo lanzo En la zona más Capulla que puede existir En el spawn enemigo Uno Dos Directamente Intentos a este A Charlie Creo que es Charlie No El Nicknet No sé Qué Qué intentaba hacer Este tío Pero estaba muy concentrado No No vio el fuego Y Básicamente esto Paso 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 No Y bueno Esto es lo que va pasando Mientras Yo estoy aquí Plantando Claymores Como siempre Supongo que habría muerto O habría recogido El Claymore No, he muerto Hay una cosa que quería comentar También Veis a este tío En En el equipo enemigo El segundo desde abajo NMWFL4NK3R Supongo que sale como Flanker Este tío Es muy bueno en el COD Se lo tengo que decir Pero Estaba hasta los huevos de este tío Porque No paraba de hacer lo que su nombre indica Flanquearme y matarme por detrás Pero es en plan Viene corriendo Me mata y sale corriendo Eso es lo único que veo Ahora veréis alguna muerte suya Tiro una granada aleatoria A ver si mato a alguien No No tengo suerte hoy Gas, 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 gas Pero no Como llevo mi Aquí va a pasar una cosa muy guay Fijaos en esto Este tío Tuvo mala suerte Y ahora vamos a verlo En Cámara libre Por supuesto Aquí está el tío Se llama Wolf Barcelona Supongo BCN Espera ¿Es este? Sí Y por aquí Por alguna parte Tiene que asomarse otro No sé cuál era No sé si es Charlie o este Creo que es Charlie Bueno vamos a ver Mi tío tan tranquilo Ahí sentado Escondido Este no se lo esperaba No me ha visto ni a mí Ni ha visto este regalo Estos fueron sus últimos Momentos de vida Mientras tanto Tiene que asomarse Sí Su amigo Wolf Sarme Con cara de Cani Total Mientras tanto Este tío se sube a la silla No sé cómo accionó la Claymore La verdad Tira su arma Yo le estoy rematando Y decide Voy a hacer planking De repente Y luego se ha cansado Y se ha tumbado Una siesta en el sofá Mientras tanto Por aquí se asoma Un tal Wolf Sarme O algo así Este tío va a morir Tanto cuchillo guay Tanto cuchillo guay Máscara de Joker Pero este tío le va a acuchillar No me acuerdo Uno de estos dos Mientras tanto Este tío que está ahí con Venga voy a mataros a todos Que soy la hostia Con cara de empanado total Aquí No, aquí aún está concentrado Aquí tiene cara de empanado ya No, aquí aún está concentrado A ver cuándo pone la cara de empanado Aquí está más bien fumado Diría yo Aquí ya empieza a empanarse Dice Un enemigo Fijaros en este rostro En este otro De un Vladimir Putin Ahí que Que no le importa nada Que se ha metido la culata Por el ojo Porque es tan macho Y Este sin embargo Simplemente está ahí Yo estoy paseando No me importa nada Voy con la boca abierta Yo mientras tanto digo ¿Qué demonios está haciendo este tío? Claramente me tenía que haber visto Me he quedado con cara de Dobby Un momento Porque Es que no le comprendo Le intento disparar Pero no le doy Porque el tío estaba tan ocupado Corriendo hacia esta puerta Que ni siquiera Ni siquiera paro de sprintar Fijaros Vuelta de marioneta Y ¿Quién va a ganar aquí? ¿Quién va a ganar aquí? No sé para qué coge la Claymore Sabiendo que le estoy disparando Eso es un movimiento muy Curioso como mínimo Le disparo Pero el tío está Tan Tan Concentrado ahí Con su Claymore La quiere poner en el suelo Quiere Destrozar todo el edificio Con su Claymore Que ni siquiera le doy Aquí creo que por fin Se entera que hay alguien En la habitación además de él Y que no son sus imaginaciones Y llega el momento Del enfrentamiento final ¿Qué creéis? ¿Quién va a ganar? Yo me he quedado sin balas He cogido una AKB Creo que es una AKB Es similar a la AKB Y él está con su Claymore ¿Quién va a ganar? ¿Yo con la AKB? ¿O este tío con la Claymore? Correcto yo Simplemente la cuchillo El tío este Ni siquiera cambió De expresión facial Mientras tanto Por aquí hay un tío Que le está disparando Y va a atravesar Un poco la madera Pero bueno Este tío se ha caído Y yo me escondo Otra vez ahí No me digáis Que eso no fue divertido Yo me lo he pasado genial Viendo esto Yo lo he visto Como tres veces Aquí me cargo a otro No Viene Flanker Y me mata por detrás Y fijaros Vamos a ver lo que pasa Flanker ha matado Tres más ahí arriba Aquí me cargo a uno Pero sale No, este aún Aún no ha pasado Lo que quiero enseñaros Este me ha matado a otro El cocodrilo ruso A ver cuando pasa Digo aquí voy a ser macho Dejo de campear Pero no Ser macho es Difícil Me pueden matar Así que me escondo Otra vez Como mi Claymore La traición Fijaros en esto Atentos por favor Claymore de traición Así Porque si Plam Este pobre tío Si que tuvo mala suerte Ve tan tranquilo Intentando subir A la casita Como sea Estrelok No, creo que es Charlie Oh no No, no, no No me digas que es él No me digas que es el pobre No me digas que es este pobre tío Pero me temo que sí Me temo que es el pobre tío De la mala suerte Va ahí con cara de concentración total Te he visto tío Te odio Te voy a matar Me voy a vengar Porque me has jodido Dos paseos tan bonitos Que iba a hacer ahí Venga Te voy a matar Soy un Sith ahora Estoy lleno de ira Y de odio Y te voy a machacar Capullo Aquí ya Le rebosa ahí el odio Ya le sale de las orejas El humo Que tiene acumulado dentro Y Yo de repente Tengo dos Claymore En las manos Le miro con mi cara De indiferencia total El tío no se lo esperaba Definitivamente Y no se lava los dientes Y este momento Es sumamente épico De repente se cae Y se le mueve la cabeza Yo me quedo ahí Eh, bueno Se ha matado Y atención Adivinad Que va a pasar ahora Flanker Y Flanker Y atentos Porque Flanker No acabó aquí Su cruzada Contra La humanidad No puedo salir De la cámara Lamentablemente Ahora sí Se carga A otro Viene un puto Y atentos A quien está ahí abajo ¿Os suena de alguien Este tío? ¿Se ha dado algo? ¿De algo? Ahí mirando A través de su arma En pose guay Básicamente He matado a uno Y me ha matado Flanker Esta pose Sí que es guay Hostia Lo que hay en el cielo Nubes Vamos a bailar Breakdance Me sale muy mal Ahora hago planking Al revés Y bueno Ya se va a acabar La partida pronto Me intento cargar a este Pero se me escapa Porque mi reacción Ya os dije Es de 40 segundos Es cuando un momento Recargar A ver si viene otro Intento cargarme a este Pero no Me ciegan Pero sobrevivo Curiosamente Sin embargo Aquí Aquí ya No sé ¿Cómo he matado a alguien? ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? Esto ni siquiera me he fijado La última vez Que he mirado este video No me fastidies No me fastidies Por favor Que ese pobre tío Ha muerto otra vez Dios Esto ya Esto ya roza Lo increíble Este Esta pobre criatura Me debe odiar Con todo su corazón Con todo su alma Soy su nemesis total Me cargo a este Disparando al aire Curiosamente Me escondo un momento No sé por qué Pero me escondo Aquí oigo Se aproxima un Cobre enemigo Así que A la mierda Todo me voy a esconder En mi casita Pero me lanzan Una flashbang Y me matan Mientras me estaba Intentando girar Flanker Como no A mi me mata Flanker Yo mato Estrelo Y aquí se acaba La partida Tan desesperadamente Bueno Espero que os haya gustado Este capítulo Un poco distinto De Black Ops A mi me ha encantado Tanto jugar esta partida Como verla mil veces Creo que voy a guardarla Es la única partida Que voy a guardar Así la repetición En modo fina Quiero decir Si os ha gustado Dadle un like Un favorito Y suscribiros a mi canal O como os plazca Hasta la próxima Y suscribiros a mi canal Gracias.